El gusto de esta mujer es pesado. Se atreve a criar una mascota macho gigante. Para que este gigante no la coma, Mikasa lo ata con cuerdas y cadenas. A pesar de, a veces, Mikasa casi se ha convertido en su comida. Para castigar al gigante, Mikasa le pincha los ojos con un bastón largo y entra en el corazón. Pero el gigante tiene poder mágico para curar enfermedades. Se recupera de inmediato. El verdadero propósito de Mikasa es criarlo en secreto. Esta es una investigación sobre ellos. Porque hace más de 100 años, apareció de repente un gigante. Comió a la mayoría de la gente, llevando al colapso de la mini civilización. Los humanos escaparon de la captura de los gigantes. Por eso construyó un muro muy alto. Dividir el lugar de los humanos en áreas agrícolas externas. En el medio está el distrito de negocios, donde el área central es el centro. Las personas están protegidas por altos muros. Más de 100 años de garantía. Pero en un día, 100 años después, el gigante penetró la gran muralla exterior. Invade las tierras de cultivo. Los que trabajan en esa zona, no pueden correr al centro de tiempo. Sin apoyo al sector agrícola. Causa desnutrición. Así que el jefe recupera la finca. Y reparación de los altos muros exteriores. Para cumplir esta gran misión, el líder ha creado un equipo. De los cuales Mikasa es uno de ellos. Para encontrar la mejor solución con los gigantes. El capitán abre la reunión. Durante la reunión uno sugiere usar una bomba de alto poder explosivo. Otro quiere cavar el suelo para enterrar. Incluso hay las instrucciones para crear cuadrículas grandes. Para atrapar gigantes. Ante estos métodos poco prácticos. El capitán es muy molesto. Pero después de lo que dice Mikasa. Hace que sus ojos brillen. Mikasa piensa que. Ningún arma puede matar a un gigante. La única forma de encontrar debilidades únicas. Mikasa. Luego realiza un golpe crítico. Mirando la espalda de Mikasa. El capitán siente que esta mujer es extraordinaria. Así que lo sigue en secreto hasta el sótano secreto. Hay muchas herramientas y experimentos aquí. Parece que alguien quiere hacer algunos experimentos aterradores. Ahora dentro hay una puerta secreta. Cuando quiere seguir investigando. Mikasa se esconde a un lado y sale para derrotarlo. Hasta que el capitán lo mantiene en secreto. Mikasa lleva al capitán a la habitación secreta. En la habitación secreta. Mikasa le dice al capitán que mueva el volante. Abre la puerta. Mientras la luz entra en la habitación secreta. Uno una bestia natural gigante que aparece ante el capitán. Cuando la claraboya se abre. Un gigante aparece ante él. A pesar de que todo su cuerpo. Con los ojos cerrados y se arrodilla en el suelo. Pero el capitán tiene miedo. Pero Mikasa está emocionado. Al ver que camine hacia el gigante. Levanta la mano para saludar. Hola. Al ver a Mikasa que es tan loco. El capitán se asusta. El gigante despierta y recupera su canibalismo. El movimiento estimula. Mikasa convoca al capitán que cierre la luz. La gran cosa es. Después de que se cierra el tragaluz. Resulta que este gigante está investigado por Mikasa. Diseña de trampas para atrapar pero no importa lo que use. No lastimará a él. Un gigante con altos poderes curativos. No importa cuánto duela. Puede ser tratado. Afortunadamente. Mikasa en la vida cotidiana con este gigante. Descubre que el gigante es muy lento en la oscuridad. Incluso duerme. Mientras se hablan. Para aprovechar este débil gigante. Llega el oficial principal. Recibe un mensaje de que hay un gigante aquí. Que va a destruir al gigante. Sin embargo. En el distrito de negocios hay tal gigante. Eso es muy peligroso. Pero Mikasa no está de acuerdo. Mientras discuten. La conciencia del gigante es peligrosa. De repente se levanta y agarra a Mikasa. Frente a ella. Cuando se la mete en la boca. En el peligro el capitán fabrica un equipo con arneses. Activa la fuerza interna de la cuerda para volar detrás del gigante. Y le corta la cabeza. El gigante cayó al suelo. Y muere. Después de esto. Mikasa se sorprende. Inventa un arma especialmente diseñada. Para hacer frente a los gigantes. Con un motor tridimensional. Ya o tipo que hace que todo pase por encima. Para que su equipo pueda usar hábilmente las armas. Ella hace dos enormes modelos gigantes. Después de entrenamiento. Sasa muestra su gran trabajo. Llama la atención de Mikasa. Porque sus habilidades únicas son inigualables. Eso es lo que puede hacer que los arcos y las flechas se disparen. Este es el arte del tiro con arco que se fue hace mucho tiempo. Necesita morder un arco y flecha antes de disparar. Luego predice la ubicación de la víctima. Después de golpear. Disparará dinámica. Alrededor de obstáculos. El nombre de esta chica arquera es Sasa. Es una cazadora. No tuvo padre desde la infancia y vivía con su tío. A ella le encanta comer. Su sueño es comer con la boca llena todo el día. Un día Sasa va a cazar con los aldeanos como de costumbre. Depende de sus habilidades de tiro. Muy rápido todos tienen una gran cosecha. Es hora de recoger el botín para llevárselo a casa. Ven el fuego en la distancia. Piensan que algo mal. Resulta que un gigante que penetró la pared exterior. Entra en el pueblo y la zona industrial. Las tierras de cultivo están destruyos en todas partes. Sasa corre a su casa y llama a sus tíos y los otros para que ingresen a la zona económica. Al ver que todo destruido. Sasa se une a un equipo organizado por el propietario. Y recuperan las tierras agrícolas perdidas. Hoy mientras come. Sasa nota que el número es más pequeño. Desde otros sabe que. Recientemente. El robo de alimentos es común en esta área. Para no morirse de hambre. Sasa decide atrapar a estos odiados ladrones. Logra lo que quiere. Después de muchas noches. Sasa finalmente los atrapa. Cuando roban la comida. Una flecha bloquea su camino. El ladrón entra en pánico. Sin siquiera esperar a recuperarse. Otra flecha vuelve hacia el cono. Los ladrones se escapan al verlo. Solo un ladrón. Que quiere conseguir patatas. Sasa le dispara una y otra vez. Se esconde los obstáculos detrás. Cree que es seguro. Pero Sasa usa sus movimientos especiales. Dispara una flecha y cuelga al ladrón en el auto. Esto hace que este ladrón tenga miedo. Al acercarse. Solo sabe que. El ladrón frente a ella es un niño de 10 años. Son solo inmigrantes. Así que Sasa los deja irse. Los deja la comida. Todo esto. Está visto por Mikasa en una esquina. Inesperadamente. Hay un jugador así en su equipo. Se ve bien entrenado. Después de práctica. Los miembros están familiarizados con los dispositivos móviles 3D. Pueden volar al modelo. Es tan conveniente para ver la escena frente a ellos. Mikasa. La inventora del dispositivo mecánico 3D. Está muy emocionada. Esto significa. Los humanos pueden luchar contra los gigantes. Una batalla interesante está a punto de suceder.